A casi tres semanas del hallazgo de varios patos sin vida en las inmediaciones de la presa de La Hoya en Guanajuato, una jornada de limpieza organizada por ciudadanos, encontraron al menos seis cuerpos más y denunciaron que la basura y la contaminación son las causantes de la muerte de los animales de la presa. El director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Delgado Zárate, señaló que diversas razones podrían haber causado la muerte de los patos, e incluso mencionó que podían haber sido envenenados o que fallecieron por causa natural durante el aparamiento. Delgado Zárate explicó que en coordinación con el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, realizaron un muestreo de calidad para determinar si los animales fueron envenenados. Sin embargo, dijo que aún no hay resultados. Recalcó que urgió a una reunión de las autoridades municipales junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, pues dijo se trata de un tema ambiental y de un cuerpo de agua. Daniel Alejandri, de la organización Tlacuatzin, informó que tras reunirse con ciudadanos para limpiar los alrededores de la presa, informó que tras reunirse con ciudadanos para limpiar los alrededores de la presa de La Hoya, se llevaron la sorpresa de que encontraron más patos muertos e indicó que sacaron cerca de 25 bolsas de basura en la zona. En entrevista para el periódico Correo, Daniel Alejandri mencionó que las autoridades han sido omisas en atender el tema de la contaminación de los cuerpos de agua, que están causando la mortalidad de los patos y peces. Las autoridades municipales aún no concluyen las investigaciones ni han dado con las causas de la muerte. Informó Paranoti 13, Adoración Araiza.